Antes de comenzar, quisiera agradecer y saludar tanto a los agentes VIP del canal como a los suscriptores en mi cuenta de Twitch. Muchísimas gracias por su apoyo a este proyecto y por permitirme seguir compartiéndoles más de mi contenido. En verdad se los agradezco. Ha pasado algún tiempo desde que hice esta temática enfocada al primer juego de Mario Party, por lo que es el momento de conocer el top 10 de los minijuegos más divertidos de Mario Party 2. Recuerden que el listado es únicamente mi opinión agentes, así que si están o no de acuerdo con ella es totalmente respetable. Para esta lista me enfocaré en aquellos minijuegos que sean de lo más alocados y entretenidos, en donde el resultado no sea tan predecible y en los que se sienta un caos total por la naturaleza del minijuego. Pero, ojo, no voy a tomar en cuenta los reciclajes del juego anterior, debido a que, en su mayoría, solo tienen actualizaciones gráficas sin alterar el reglamento. Número 10 Roll Call Ya lo he dicho antes, a veces menos es más. En este minijuego de 4 contra 4, los jugadores deben contar a un grupo de personajes que estarán en constante movimiento, y gana aquel que dé el número exacto o quien haya quedado más cerca de este. Lo interesante de este minijuego es que cuenta con 3 presentaciones que tienen su propio grado de dificultad. Las bobombas no harán nada por unos segundos, pero después explotarán, así que debe ser rápido para el conteo e ir restando a aquellas que explotaron. Los boos son la dificultad media. Ellos flotarán en diferentes direcciones, pero ocasionalmente se harán traslúcidos, dificultando tu conteo. Finalmente, la pesadilla de todos, los toads. Ellos solo caminarán de un lado a otro. En el campo habrán hongos similares a ellos, y generalmente se agrupan allí para confundirte. Tienes que saber identificarlos, ya que de lo contrario, perder aquí será muy común. Número 9 Sneak and Snore Los jugadores estarán metidos en barriles, y su objetivo es apretar un botón para abrir la celda y regresar a ella. Suena sencillo, ¿no? Ah, te sugiero tomarlo con calma, porque hay un Chain Chomp que custodia el lugar, y aunque al inicio está dormido, el perro metálico puede despertar de forma aleatoria. Cuando ocurra, deberás dejar de moverte para ocultarte dentro del barril, y si no lo consigues o tardaste en hacerlo, Chain Chomp te sujetará con sus mandíbulas y arrojará por una tubería descalificándote del juego. La estrella es el gran perro guardián, ya que nunca sabes cuándo va a atacar, y generalmente te toma por sorpresa, así que... buena suerte en este minijuego. Número 8 Cake Factory En la fábrica de pasteles, los jugadores divididos en parejas deberán decorar pasteles y una fresa al tomar los ingredientes de una cinta transportadora. Aunque suena simple, el problema es que no puedes colocar el alimento como se te ocurra, debe ir primero el pastel y luego la fresa para hacer válidos los puntos. Entre menos tiempo quede en el reloj, más rápido y en mayor cantidad aparecerán los ingredientes en la cinta. Ten cuidado de fallar al agarrar los ingredientes o colocarlos mal, porque este juego penaliza seriamente los errores. Deben estar coordinados para tener éxito, aunque si no lo consiguen, siempre podrán reírse, ya que la música de fondo hace ver este juego como una comedia. Número 7 Abandon Ship El barco que navega se está hundiéndose poco a poco, así que todos deben escalar los mástiles para llegar a la cima. En su camino, habrán piezas de madera y chip chip que intentarán hacer que se ahoguen, además de que encontrarán monedas a su paso que los tentarán a tomarlas. Puede que sea útil, pero trata de no ser ambicioso, ya que de lo contrario, ¡vas a dormir con los peces! Número 6 Destruction Duet Este es otro minijuego con tres estilos diferentes. Los equipos deberán destruir una estatua de Bowser haciendo uso de puñetazos, patadas y ground pumps lo más rápido posible para vencer al otro equipo. Lo interesante del juego es que puedes optar por sabotear a tus rivales, ya que nada te lo impide, así que se presta para una verdadera lucha entre dos jugadores que sabotean y los otros que destruyen las estatuas. Aunque no es precisamente la mejor idea de todas, siempre es divertido ir a molestar a tus rivales. Número 5 Deben tener cuidado de no apretar demasiado el botón A para avanzar, pues si lo hacen, su personaje caerá aturdido al suelo y demorará en reincorporarse. La clave del juego es saber desplazarse y no adquirir demasiada velocidad. Es un juego muy caótico, incluso si se juega contra la computadora. Te aseguro que de los juegos de macheo de botones, este será uno de tus preferidos. El equipo de tres deberá evitar que el jugador solo los golpee con su martillo y rompa los focos que están cargando. La luz del escenario se apagará cada cierto tiempo y solo se podrá ver gracias a los focos del equipo. Si eres el jugador solo, debes intentar adivinar a dónde se moverán los demás cuando las luces se apaguen e intentar golpearlos con tu poderoso martillo antes de que el tiempo se acabe. Lo mejor de todo es que los jugadores que hayan recibido un golpe horizontal pueden bloquear el paso, así que les aconsejo más usar esta táctica que usar el golpe vertical. Es de mucha ayuda en ocasiones, aunque sea un arma de doble filo. Número 3 Day of the Races Tranquilo amigo Boo, yo confío totalmente en ti. Apuestas. ¡Todo al Whomp! Este minijuego es un festival de risas por donde quiera que lo mires. Whomp, Twomp, Boo y la Bobomba están por celebrar una carrera y debes elegir, si es que te dan la oportunidad, a aquel al que le apostarás tu victoria. Una vez que hayas seleccionado a tu competidor, no tendrás nada que hacer más que observar cómo se desarrolla la carrera. Sin importar que haya alguien que lleve una ventaja, el resultado puede cambiar de un momento a otro, pues todos se aceleran, se tropiezan y avanzan de formas aleatorias. No existe manera de saber quién ganará, así que solo puedes esperar que tu personaje llegue en un buen puesto. Número 2 Shock, Drop or Roll Bienvenidos a Juegos Mentales, en donde puedes cambiar de dirección intempestivamente y marear mucho a tus rivales. El jugador solo opera una turbina que hace girar hacia atrás y adelante, mientras el equipo trata de sobrevivir y no ser electrocutados. Puedes tratar de engañar a tus rivales al mover una y otra vez la palanca solo para enloquecerlos y alocar a la cámara, que, por cierto, se mueve de una forma violenta con el cambio de direcciones. Generalmente te toma por sorpresa y te hace perder el control si estás en la turbina. Debes ser rápido en ambos roles, pues los reflejos en este minijuego son cruciales para la victoria. Número 1 Bowser's Big Blast Este minijuego es totalmente impredecible, puesto que no sabes cuál detonador activa una bomba con la cara de Bowser. Si todos fueron presionados y solo quedó el verdadero detonador, entonces su posición se reinicia y termina solo cuando queda un jugador en pie. Además, la bomba hace sonidos chistosos cuando no explota y cuando finalmente fue activada. También, la música se detiene cuando presionas algún detonador para añadir más tensión y los personajes salen volando con una animación divertida. Así se apueste mucho dinero o no, este minijuego es extremadamente tenso y divertido, e incluso ha sido utilizado en distintos formatos a lo largo de la historia. 3, 2, 1, 0 Gracias por volar en Aerolíneas Bowser's Big Blast. ¡Vuelva pronto! Así que ahora díganme, gentes, ¿ustedes qué opinan sobre estos minijuegos? ¿Creen que haya algún otro que se quedó fuera de la lista? Compartan sus opiniones en la caja de comentarios, yo los leo a todos. Si el video fue de su agrado, me gustaría pedirle su apoyo con un pulgar arriba y compartiéndolo en redes sociales para que lleguemos a más personas. No olviden suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones activas, para que de esa forma se unan a nuestra corporación de agentes y disfruten del resto del contenido del canal como el que está apareciendo justo ahora. Nos vemos en otra ocasión, agentes. Stay fresh! ¡Chao gusto! ¡Chucho! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Chao gusto! ¡Ah, ¡ah видим! ¡Gracias!